Ya me canso de llorar y no amanecer, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte, donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi pena. Ya agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde estarás? Ya no juegues con mi honra parrandera. Si tus caricias deben ser mías de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerzas, que estoy muriendo por irla a buscar. Amén. 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 Amén.